La preservación de los jardines en medio de una ciudad como Bogotá es fruto del trabajo y la dedicación de personas como Mauricio Meneses, ingeniero industrial, que encontró en la jardinería su proyecto de vida y realización personal. Para él, cuidar de los jardines es una manera de encontrar bienestar. Mauricio, muchas gracias por aceptar esta invitación, además para que podamos aprender de toda tu experiencia en la jardinería. 17 años de experiencia. 17 años. Tú estudiaste ingeniería industrial y encuentras tu vocación, como lo es la jardinería. Me pareció que esta es una de las mejores profesiones que puede tener un ser humano y me enfoque a la jardinería y aquí estamos. Me alegra mucho estar acá y poder compartir con ustedes parte de mi conocimiento. Oye, los jóvenes que seguramente nos están acompañando en este programa cada vez están más interesados en la jardinería. ¿Cómo empezar? Por tener su propia planta, coger una planta que sea de su agrado, cualquiera, llevarla a su sitio, apropiarse de ella y empezar a conocer las especificaciones de su planta y así sucesivamente y armando su propio jardín. Es algo muy sencillo. Aquí estamos observando además todos los jardines exteriores que tienes que son maravillosos. Pero también muchas personas, porque vivimos en las ciudades, por supuesto tenemos un jardín interior o unas plantas al interior de la casa. ¿Por dónde se debería empezar? Para tener las plantas de interior tiene que seleccionar una planta que sea para semisombra, que sea de interior. ¿Dónde empezaría yo? Ubicando la planta específica que necesito para mi interior, que se me adapte a la zona. No cualquier planta me sirve para un interior. Yo no puedo llevar una planta de flor para interior, porque la semisombra me puede afectar la planta como tal. Asesorarse en un vivero, cuando tenga su planta interior, conocer cómo se llama su planta, indagar sobre ella, indagar sobre su familia, indagar qué componente necesita esa planta y empezar a quererla. Esos espacios verdes tan deseados en las grandes ciudades, donde prima el cemento, son indispensables para tener ese vínculo permanente con la naturaleza. Lo que tú me dices es, se aprende haciendo. Haciendo, sí, haciendo. Si usted quiere ingresar a la jardinería es metiéndose de una, haciendo, ejecutando, es la forma más práctica. Y algunas personas piensan que la jardinería no es para todos, primero porque no existen los conocimientos, pero que también es muy costosa la jardinería. La jardinería no es costosa. La jardinería es de tener una palita, tener un abono, mantener un buen sustrato. La jardinería es muy sencilla. La jardinería no es costosa. Hay plantas de interior que sí tienen un valor, obviamente, costoso. Por ejemplo, hay árboles que en interior se dan y se demoran mucho tiempo en crecer, por esa razón tienen un costo. Pero al igual uno puede, de esas plantas, si uno quisiera empezar, puede sacar piecitos, puede sacar, buscar la forma de esa misma planta, gestionar tres, cuatro plantas y empezar a armar su propio jardín sin necesidad de tener mucha inversión. Tú me decías que la empresa que hoy en día tienes es una empresa familiar, es decir, toda la familia descubrió en la jardinería su proyecto de vida. La jardinería empezó por James Meneses. James Meneses es el paisajista de la empresa, es el representante legal, fue jardinero de la presidencia de la república muchos años. él tomó la decisión de independizarse. Gracias a su conocimiento y a su buena mano, fue atrayendo, atrayendo, atrayendo muchos proyectos, empezamos a evolucionar. Entonces, entré yo, en segunda parte, yo vi que era un proyecto bien interesante, me le uní, después ya unimos a un primo y así poco a poco. La fuente principal de Jardines Manglar es familia. Mauricio Meneses, se conoce cada planta, cada árbol, sus características, sus necesidades, el clima y la fórmula exacta que requieren para nacer, crecer y mantenerse sanos. Lo más importante de una hortensia está en el drenaje de la tierra, el sustrato, tenga un buen drenaje, pero también hay que saber hacer unas podas técnicas, directamente en la segunda vértebra con la tijera a 45 grados. ¿Para qué? Cuando cortamos esta, le estamos dando oportunidad a sus nuevos retoños de que evolucionen de la manera mejor. Mauricio, este es el boxus que utilizan para hacer figuras. Sí, claro, con este se puede hacer muchas figuras. Se presta porque su follaje es cortico, pero es muy abundante. Son muchos los errores que se cometen a la hora de preservar un jardín. Para mí uno de los principales errores son las malas podas, las malas podas, otro error que muchas personas cometen, porque cuando ellos empiezan, compran abono y piensan que el abono es un elemento que hay que aplicarlo constantemente y eso no es así. El abono es algo que hay que saber en qué periodo se va a aplicarlo. Reconoce que uno de los árboles más fascinantes es el magnolio, que puede llegar a medir más de 30 metros de altura y sobresale por su belleza e imponencia. La flor del magnolio, me fascina. Ver florecer un magnolio en Bogotá, eso es... ¿Y tarda mucho tiempo el magnolio? Sí, el magnolio tarda tiempo en Bogotá, en Bogotá para florecer, pero uno le puede ayudar. De hecho, es lo ideal que uno debe hacer. Uno debe fertilizar un magnolio dos veces al año. La fertilización es repotenciar el carbono, que es el elemento principal del sustrato de la tierra. Y uno lo repotencia, puede ser con compostajes, uno también puede crear compostajes con los desechos. La jardinería aficionada se ha convertido en una forma de expresión personal. No importa si se trata de un pequeño balcón, una terraza o un patio. Lo importante es darle vida y color con plantas que se adapten al clima y al espacio disponible. ¿Cuál es tu sueño de jardín? Tienes 48 proyectos, has tenido una experiencia de 17 años en diferentes jardines. ¿Cuál es tu sueño en la jardinería? Tener un proyecto que sea desde el principio a fin de nosotros. Tener algún día un proyecto grandísimo, donde nosotros podamos darnos a conocer con nuestro paisajismo y mostrar uno de los mejores jardines que pueda tener Bogotá. La jardinería es un gran placer y definitivamente el tiempo disponible es la única restricción. Tiempo para contemplar lo sembrado, las aves e insectos que lo visitan y sobre todo para observar nuestro propio yo como parte del mundo que nos rodea. Insisto, es un arte que no solo embellece el entorno, sino que también nos hace mejores personas. Sincronización Andrea Oroz